Último momento, nos reportan el incendio en una estación del metro, se trata de la estación del metro en avenida Cuauhtémoc, en su cruce precisamente con Calzada Madero o con avenida Colón, aquí en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Hay algunos reportes que indican que este siniestro o este conato de incendio ya ha sido controlado, de cualquier manera provocó temor, provocó inquietud entre los usuarios de este sistema de transporte colectivo. Ahí estamos viendo en pantalla esta primera imagen, es una fotografía que ya está circulando a través de redes sociales, ya está el equipo de las noticias en el lugar, se encuentra ya nuestro compañero Juan César Martínez pendiente recabando información y en un instante entraremos en vivo con él vía telefónica, mientras que la unidad móvil se está también instalando, se está instalando para ofrecerle a usted información detallada acerca de lo que está sucediendo en la estación del metro Cuauhtémoc. Ya en algunas cuentas de Twitter aquí de nuestra ciudad se están haciendo comentarios relacionados con este incidente. Platícanos Claudia con qué nos encontramos ahí en redes sociales. Así es Gregorio, revisando parte de las redes sociales del municipio de Monterrey, como este de seguridad pública y vialidad del municipio, se informaba hace apenas 11 minutos del incendio en la estación del metro Cuauhtémoc y se envió personal por parte de esta dependencia para dar apoyo en vialidad, en cuestiones de vialidad. Ya hace apenas dos minutos han publicado también que el incendio ha sido totalmente controlado en la estación Cuauhtémoc del metro. Se está trabajando sobre esta área, ya le mantendremos informado. Se encuentra ahí, como ya comentaba Gregorio Martínez, el equipo de las noticias. Bueno, pues ahí estamos precisamente recibiendo este reporte y dicen que está totalmente controlado. Es así, Juan César Martínez, tú te encuentras en el lugar. Buenas noches. Gracias, Gregorio. Pues la primera información que recibimos por parte de los cuerpos de auxilio que han arribado hasta este sitio, Protección Civil de Monterrey y máquinas de bomberos, nos comentan que hasta este momento no hay una información oficial. Ellos han descendido hacia la parte baja, lo que viene siendo la línea 2 del metro, que es donde presuntamente se estuviera reportando este incendio. Según algunos guardias de aquí de Metro Rey nos han comentado que este incendio se propició en algún cableado. Por lo tanto, el humo sí es importante, por lo que la gente que está utilizando este sistema de transportación tuvo que ser evacuada rápidamente y afortunadamente también nos confirman de que no hay personas lesionadas. La movilización sí es importante debido a que es una gran cantidad de humo la que está en este sitio. Ya toda la gente que está aquí afuera, los cuerpos de auxilio siguen llegando en este momento. Afortunadamente, te repito, no hay personas lesionadas para médicos de la Cruz Verde. Ya ingresaron hacia la planta baja de la línea 2 del metro. Y afortunadamente pudieron percatarse de que no hay personas lesionadas. Sin embargo, la movilización es importante. La avenida Contemoc sigue cerrada y vamos a estar a la espera de que den el reporte oficial de qué es lo que se dio en este sitio. Te repito, es un incendio en el cableado, en la línea 2 del metro, en la región Contemoc de Goyo. En el cableado, entonces el fuego se pudo apreciar en los cables, se alcanza a apreciar humo, digo, al menos en esta primera fotografía que circuló hace unos instantes a través de redes sociales, se alcanza a apreciar humo, se alcanza a percibir humo en la estación del metro, Juan César. Así es, Gregorio. De hecho, llegamos al mismo tiempo que las unidades, llegamos corriendo, pudimos bajar prácticamente hacia lo que es la esplanada de la línea 1. Sin embargo, ya no tuvimos acceso hacia las escaleras bajas de la línea 2, debido a que es una gran cantidad de humo la que estuvo saliendo. La gran preocupación de los cuerpos de rescate es de que hubiera personas atrapadas en los vagones o simplemente en la parte baja. Sin embargo, esta situación, al menos de manera preliminar, nos han comentado que está descartada, no hay personas lesionadas. Sin embargo, la movilización sí es importante, porque aunque nos comentan que la situación del siniestro se presenta en la línea 2, en la estación de Contemoc, van a empezar a quitar las demás estaciones. Recordemos que más adelante se encuentra la estación Alameda, no se nos ha comentado, y estos también dejaron de funcionar. Sin embargo, aquí te repito, la movilización es importante, son por lo menos cinco máquinas de bomberos las que han llegado. No sabemos si hay fuego en la parte baja. Lo que sí apreciamos desde este sitio es una gran cantidad de humo. Prácticamente las autoridades ya están cerradas. Bueno, pues ahí estamos viendo...